Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kiar. Continuamos con la segunda parte de ese escalofriante juego. Recuerden suscribirse y activar la campanita. En el video pasado había quedado en esta parte donde el cazador me estaba buscando. Vamos a seguir adelante con mi pequeña amiga. El cazador todavía sigue rondeando. Hasta ahí, tengo que tener cuidado. Tengo que agacharme. Me mató. Tengo que agacharme, no dejarme ver de él. Tener cuidado con los cuervos y los pájaros. Eso. Voy continuando. Tener cuidado. Son impresionantes los gráficos de este juego. Yo creía que iba a ser un monstruo terrorífico. Que iba a cazar a los niños de otra forma más. Con las garras o estirando las manos o, no sé. Un tipo de monstruos que aparecen pesadillas. Pero básicamente es un cazador con una pistola, con una escopeta. Tengo que correr. Listo, llegamos acá. Tengo que tener cuidado. No sé qué haya más adelante. Vamos, compañera. Vamos, vamos. Tengo que tener cuidado porque probablemente podría salir de este lado. Y atacarme. Bueno, por el momento no está acá. Pero sin embargo vamos a ir caminando despacio. Mirando. Oh, tenemos que pasar el puente. Bueno, acá lo jalamos. ¿Y yo cómo paso? Tengo que mirar la forma de pasar. Ah, tengo que llamar a mi compañera. Ella tiene que ayudarme a pasar. Bueno, tengo que saltar. Ahí voy. ¡Oy! Me tiré al vacío. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos a intentarlo otra vez. Básicamente tengo que agarrar la mano de ella para poder subir. Vamos. Vamos. Tengo que coger impulso. Creo que tengo que coger impulso para poder saltar y alcanzarla. No. Bueno, la tercera es la vencida. Acá fue, esta es la vencida. Esta es la vencida. Acá voy a poder pasar. Vamos. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! Listo, listo, pasamos, pasamos Hay jaulas colgadas Tengo que mirar, tener cuidado Que no hayan trampas El cazador, el cazador está detrás De los árboles, está en el bosque Tenemos que tener cuidado Oye, ven acá Ya me está guiando Bueno, acá tengo que mirar ¿Cómo pasar? Oh, no Agacha Oh, me mató Bueno, básicamente El cuervo le avisa Tengo que mirar cómo hago para pasar Y que no me dispare sin que el cuervo le avise Agacharme detrás de la caja No, no alcance No, esta vez sí es la vencida Ya sé qué tengo que hacer Tengo que saltar Agacharme Poder agacharme Tengo que aprovechar el tiempo Mientras carga el arma Tensionante, tensionante Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido No Viene por nosotros Tengo que correr Listo, listo Nos salvamos ¿Qué es este lago? Es horrible Bueno, tenemos que continuar No sé si me puede ahogar Si hay algún tipo de hueco Debajo del agua Tengo que tener cuidado Él sigue ahí vigilante ¿Qué es eso? Encima Es como un cuerpo Son tripas Casi me ahogo Creo que aquí básicamente es lo mismo Pasar de un tronco a otro Cuando él no esté mirando Ahí Casi por poco me mata Oh, me puedo ahogar Bueno, hasta este momento El juego ha estado tensionante Ya sé que tengo que hacer Pero No No me he asustado así tanto Hay un suspenso que se maneja Pero No es así que uno Oh, qué miedo Pero sé que más adelante Podrían pasar muchas cosas Tengo que ser cuidadoso Tengo que aprovechar la oportunidad Correcta Tengo que aprovechar la oportunidad correcta En el momento que mueva la luz para el otro lado voy a correr Ahí voy Me hago, me hago Corre, corre, corre Listo Que pesado cuando nos lo vamos a quitar de encima Bueno, seguimos, seguimos Bueno, aquí tenemos que subir Y tenemos que meternos dentro del tronco Ah, tenemos que empujar el tronco Vamos, no se mueve No se mueve, no se mueve el tronco, no cae Bueno, lo vamos a intentar No sé por qué no cae, no se mueve Bueno, miremos por esta otra parte Quitate Quitate pequeña No se cae, no se por qué no se cae Tendría que caerse Debe de alguna forma Para tumbarlo Tendría que intentarlo de alguna otra forma Tengo que mirar cómo le hago Lo voy a empujar de este lado Creo que ahora sí ¿Por qué no se cae el tronco? Tiene que caerse el tronco Raro, tiene que caerse Porque no hay otra forma de pasar Ahí vamos, ahí vamos Ahora sí Me entiendo No, no puedo meterme debajo Estuvo raro No sé por qué no quería caerse el tronco Bueno, básicamente tenemos que pasar de la misma forma Cuando él voltee la lámpara No importa, no importa Ya sé cómo tumbar el tronco Sé de qué parte toca cogerlo Tenemos que empujarlo de acá Tenemos que empujarlo de acá No estoy Ese respiro de ese cazador Intencionante Voy a aprovechar así para pasar Me voy a agarrar, me voy a agarrar No, no, no Acá salgo Esto ya se va a ir Vamos a continuar Seguimos Seguimos Malditos cuerpos Siempre le avisan a él Tengo que ser cuidadoso Porque Se pueden Pueden salir volando Y avisarle Oh, maldita chava Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Aló Tengo que agacharlo No Ya sea, me mató Como dicen mis amigos mexicanos Pinches cuervos Bueno, ya sé qué tengo que hacer Yo tengo que ser más rápido que él Y que los cuervos ¿Qué están comiendo los cuervos? Acá tengo que agacharme Tengo que pasar a la otra caja Y agacharme Vamos, vamos, vamos Antes de que dispare Listo Tengo que correr La casa, la casa Listo Pasamos ¿Qué tenemos que hacer aquí? Chicos, siento una tensión Sé que él viene por nosotros Un arma Tengo que bajar Tengo que bajarla Vamos, vamos, vamos No Va a abrir la puerta Se va a entrar Manita sea Lo vamos a matar Lo vamos a matar More, more, more More Vamos Lo matamos Esa parte Me dejó sin aliento Pensé que no lo íbamos a lograr Bueno, tenemos que seguir Casi no matamos Casi no nos deshacemos De ese Cazador Y ahora Nuestro bote Vamos Que no nos pase Lo del Titanic Poder escuchar eso Chicos Algo va a pasar Sé que algo va a pasar Algo viene Es una ciudad Es una ciudad Distorsionada Algo raro suena Lo interesante de este juego Es la ambientación La música Y los sonidos Que se pueden escuchar Le indican a algo Que algo va a pasar O algo está pasando Es una clave Esencial Para poder pasar Este juego Estar atento A los sonidos Y a la ambientación Musical O arenita Arenita ¿Podemos hacer Angelitos de arena? No No, miren chicos Hay un niño allá Es como un espectro Si es un niño Si o un oso No, no es un niño Es parecido al espectro Que había dentro del baño Creo que estos niños Son como manos perdidas Es como si fueran Un glitch Dentro de Dentro de Dentro de Dentro de Dentro de la pesadilla Entramos Dios Acabamos Miren chicos Malditos cuervos Bueno, miremos Oh, una ciudad Una calle El diseño de la calle La ambientación Está espectacular Chicos Qué pena que repita Lo mismo Pero es que Me gusta mucho El diseño Y la ambientación Las texturas Todo Está genial ¿Qué es esto? Es como un bar Sé que más adelante Vamos a encontrar A la profesora Sé que es una especie De demonio Dentro del juego Sé que está el cazador Está la profesora Está el doctor Pero no sé En qué punto Llegamos a encontrar En qué orden Los vamos a encontrar Bueno, acá hay televisores ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que tener cuidado Que en cualquier momento Nos puede salir algún monstruo O podemos enfrentarnos A algo paranormal Bueno, acá para subir Ah, mi amiga me ayuda Vamos Bueno, acá tenemos que Colgarnos de esa cuerda Es lo lógico de hacer Hay que tener cuidado Con las trampas Porque sé que este juego Contiene bastantes trampas Va Ah, tengo que balancearme Sí Ah, sí Tengo que balancearme Vamos, vamos Duro Contra el muro Listo Bueno, acá no me puedo soltar Porque me voy a matar Tengo que balancearme Para poder caer Hacia algún lado Una amiga me está llamando Pueden escuchar esa señal Es como una señal De televisor distorsionada Se escucha a ratos ¿Dónde está mi amiga? Oh, está abajo Tengo que tirar ese televisor Vamos Listo, ya está arriba Tengo que ir por ella No hay algo más acá Tengo que revisar Que no hay algo más O algo que tenga que mover Bueno Al parecer no hay nada acá No hay como subir Como subir por allá Básicamente es por las escaleras Ella me está esperando Listo Vamos a Ah, pero tengo que saltar Supongo que ya me ayudará a pasar Bueno, vamos a mirar A ver Sí Bueno, vamos a ver Básicamente es como la primera vez que salté Ella me ayudó Tengo que salir corriendo Se me olvidó correr Tengo que salir corriendo Y agarrarla de la mano Vamos Ahí va Listo ¿Qué más hay chicos? Tenemos que mirar Y estar atentos A lo que le tengo miedo Es a la profesora Es una especie de demonio Como gigante Como profesora Pero no Hasta el momento Todo bien Bueno Vamos mirando Vamos mirando Sé de la profesora Porque antes de jugar el juego Busqué algunas reseñas en internet De Básicamente lo que se ve en las imágenes Es los Como los Los demonios que hay adentro Los monstruos Y uno de los principales Que es la profesora Una señal La señal ¿Qué es esto? No entiendo Mire Tengo que ir hacia ella Sí, sí Tengo que ir hacia ella Y listo ¿Y ahora qué hago? Tengo que hacer Ahora tengo que Tengo que sincronizar La transmisión Bueno chicos Con él Tengo que sincronizar La transmisión Creo que Debo entrar Dentro de esa transmisión Dentro de esa señal Lo voy a intentar Intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Es casi Es difícil, es difícil. Wow. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Uff, estuvo intenso el viaje. Esa música, cuando suena esa música, me pone nervioso. Continuemos que, bueno, acá no hay nada más que hacer. Tengo que tener cuidado, ¿qué es eso? Un callejón, otro callejón. Ah, tengo que jalar esto, básicamente. El personaje lo agarra es porque hay que jalarlo. ¿Qué es eso? ¿Un parque? Oh, chicos, esa es la escuela. Acabamos de llegar a la escuela. Oh, la escuela. Acá está la profesora. Como pueden ver, ahí está la cancha de fútbol. Está el baloncito. Vamos a agarrar el balón. No, no, no sirve para nada. Tengo que subir por las cobijas, pulgando. ¿Qué hace mi amiga, mi compañera, se quedó en el arco? ¿Querrá jugar fútbol? ¿Qué haces? ¿Tendré que empujar el arco? No, pero... No, no, pero... Hay que subir. Ahí voy, ahí voy. Está en la escuela, sé que acá adentro las cosas se van a poner pescadofriantemente terroríficas. Bueno, estamos dentro de la escuela. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con el pasillo. Bueno, Haga la foto de la profesora, mira. Los ojos le alumbran, o sea, hay algo al otro lado. Tenemos que buscar... Hay una puerta acá. Es un cuarto. Tenemos que... Mirar con cuidado, aunque ya no te voy a entrar. Tenemos que tener cuidado, chicos. Hay una pelota. Debe servir para algo. Voy a agarrar la pelota. Así tenemos que coger cosas. Y mi compañera las coge, es porque sí. Bueno, vamos. Se va a cerrar la puerta. Vamos pasando, vamos pasando. Bueno. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Tengo que tirárselo? Debe ser. Ah, sí. Sí, chicos. Hay que tirarlo. Hay que tirárselo al cuadro. Bueno, vamos a subir por acá. La pelota no. La pelota ya no la necesito. Vamos a dejar ahí. Ahora vamos a subir. ¿Se alcanzó? Sí, sí, sí. ¿Qué hay acá? Oh, acá. Acá alguien estuvo encerrado. Si pueden ver la pared. En la pared está marcada los días que estuvo encerrado. Alguien estuvo. De pronto un niño o alguien estuvo encerrado acá. ¿Qué hay que hacer acá? Ah, hay que... Oh, el piso se mueve. Hay que saltar. Vamos. Ella me quiere dar la mano, pero... ¿Por qué no salta? Tenemos que saltar los dos. Listo, listo. Sincronicémonos. Oh. Estamos debajo del piso, chicos. Tengo que tener cuidado. Esta panza... Sí se pone... Tensionante, se da. Da un tipo de temor que no sé cómo explicarlo. Porque sé que en cualquier momento puede aparecer cualquier cosa. Entonces... Tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado. Bueno, acá... ¿Qué hacemos? No, tengo que bajar. Eso es algo bueno, que con el control se puede tener como una vista general de la zona donde estés. Ahí vamos. Si esto se agarra, es porque hay que empujarlo o jalarlo. Ah, hay que jalarlo. Eso. Tenemos que entrar por los conductos de aire. Tienen... Oh, genial. Tengo que tener cuidado que hay acá. Bueno, no hay nada por el momento. Oh, si pueden escuchar eso, si escuchan eso. Hay algo más adelante. Chicos, escuchen. Chicos, la profesora está acá. Encontramos a la profesora. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué hago? Tengo que tener cuidado. Bueno, tengo que seguir por ese lado. Si la luz está encendida, tenemos que seguir primero por allá. No me voy a meter al cuarto donde está la profesora. Nos puede salir en cualquier momento que haya acá. Hay una pelota, pero el piso está levantado. Tenemos que ser cautelosos. Puede ser trampas. Si ven, el piso está levantado. Una de las tablas está levantada. Sí, ahí. Estuvo cerca, estuvo cerca. Ya sabemos que hay trampas en el piso. Que se activan con el piso, con las tablas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hay un niño tirado. Pero es como si fuera de porcelana o de vidrio. Oh, hay un niño, un niño. Chicos, miren, al otro lado hay un niño. Es como un demonio. No sé, como un fantasma. Tenemos que tener cuidado. Tengo que agarrar algo para defenderme. ¿Esto son piedras o son papel? ¿Piedra, papel o popó? Bueno, no sé. Voy a coger una por si las moscas. Tengo que tener algo para defenderme. Porque no puedo irme así como así. Los casilleros, chicos. Estamos dentro de un salón. Ah, el corredor de un corredor. Tengo que tener cuidado con el piso. Porque hay muchas trampas. Oh, miren, chicos, miren. Así que es como cerca. Hay bastantes trampas en el piso. Tenemos que tener cuidado. Vamos siguiendo. Oh, miren. Allá está, chico. Tenemos que seguirlo. O tenemos que... Es un papel, ¿no? No sirve para nada. ¿Qué hay acá dentro? Tenemos que mirar primero. Oh, chicos. Esa estuvo cerca. Se metió por ahí. ¿Tendré que subir acá? No, no puedo. No alcanzo. ¿Tendré que utilizar algo para subirme? Chicos, se los acepto. Esta parte está... Se asusta, se asusta. Te pone los nervios de punta. No, no, no. No puedo subirme. Y si mi amiga no me ayuda, no me hace palanca con las manos, es porque no es por acá. Vamos por el corredor. Ah, ¿el niño está allá? ¿Ese es el niño? Sí. Tengo que tener cuidado con la... Oh, otra trampa. Bueno, vamos a subir, a saltar. Esa es la única forma de pasar al otro lado. ¿Qué hay acá, chicos? Un pato, un pato de goma. Debe ser un pato diabólico. Oh, el piso. Tenemos que tener cuidado con el piso. Básicamente, las trampas están colgadas del techo. Bueno, no pasó nada, no pasó nada. Pero no sé. Hay que ser precavidos. Sí, 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 sí. Ayúdalo. Lo sabía. Lo sabía. Tenemos que encontrar al niño. Tenemos que seguir el niño. Tengo un poco de miedo porque no quiero encontrarme con la profesora. No sé cómo defenderme, no sé qué hacer en el momento. Si escuchan, al escuchar se escucha como se ríe. Que es una risa... malévola. Se puede escuchar como se ríe. Bueno, chicos, acá hay un martillo. Ese martillo yo creo que tengo que utilizar. Maldita sea, aún me atraparon. Son como demonios. Mi compañera la van a matar. Se la llevaron. ¿Qué hago? No puedo moverme. Se llevaron a mi compañera. Tengo que rescatarla. Nadie secuestra a mi compañera. No sé el que sea yo. Ya entiendo para qué es el martillo. Voy a vengarte. Bueno, son como de porcelana. Son como demonios de porcelana. Pero tengo que tener cuidado. Acá hay otro, pero el piso... Acordemos del piso, chicos. Hay trampas en el piso. Bueno, ya sé que acá hay una trampa. Tengo que ser más cauteloso. Otra vez. Vamos aquí. Vamos a salvar a mi compañera. Ahí te rompiste. Ahí te rompiste. Vamos por el otro. Voy a hacer que venga hacia mí antes de que caiga la trampa. Son como raticas, niños ratas. ¿Dónde te fuiste? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere martillo? Bueno, acá tengo que subir el martillo. Ya no me sirve. No lo puedo cargar. ¿Dónde está mi compañera? ¿Dónde la tienen? Chicos, ¿qué suena? Suena algo raro. Como tacones o como... ¿Qué es esto? Bueno, esto es un ascensor. Necesito una llave. Básicamente, porque... ¿Dónde encontraré la llave? Suena... Suena una pizarra. Una pizarra, chicos. Un salón de clase. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi compañera? Chicos, la profesora, maldita sea. Llegamos donde la profesora. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es horrible, chicos. Imagínense tener una pesadilla. Básicamente, creo que tengo que hacer lo mismo con el cazador. Cuando se voltee, ir pasando poco a poco. Pero en este caso, sé que ella es un monstruo. Sé que... Ella sí me va a cazar de forma monstrual. Pues es tensionante, es tensionante esta situación. Listo, acá vamos. Cada vez que le pega el tablero, te voltea. Entonces, tú ves como la... La señal para estar preparado. Y no mueves. No sé si escuchan como... Como respira, respira horrible. ¿Qué hay acá? A la puerta tengo que pasar allá. Esos son los niños ratas, los niños demonios. Se están dando clases de cómo cazar a los humanos. Ah, la llave. Encontramos la llave, chicos. Bueno, tengo que tener cuidado. No pensé que hubiera sido... O sea, fuera tan fácil. Sé que algo... Tengo que esconderme. ¡Ay, viene la profesora! Tengo que esconderme. Acá, 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 acá. ¡Wow, chicos! ¡Miren! ¡Wow! Esa es la parte más terrorífica que he visto en todo un juego. Es un monstruo. Bueno, ya se fue. Tengo que coger la llave. Me cerró la puerta, pero se abrió los ductos de ventilación. Entonces, aquí es por ahí. Básicamente, el juego te va diciendo qué tienes que hacer. ¿Qué hago? Tu cara es... Es horrible. Tengo que estar pendiente e ir pasando despacio, porque donde se dé cuenta que soy acá, me va a matar. Y no quiero averiguar cómo me va a matar. Sé que va a ser de una forma horrible. Bueno, chicos. Horrible ese escalofriante. Esta parte es muy escalofriante. Realmente da miedo. Tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. ¡Oh, chicos! Tengo que me pilló. ¡No me pilló! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Me voy a agarrar! ¡Me voy a agarrar, me voy a agarrar! ¡La llave, la llave! ¡Tengo que sacar la llave! ¡Rápido, rápido! ¡No puede ser! ¡Casi me mata la profesora! Esta parte fue realmente intensa, intensa. ¿Qué suena? ¿Hay algo ahí? No quiero entrar. ¿Qué es? Otro niño monstruo, otro niño rata. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Está amarrado. Tengo que pasar al otro lado, pero... ¿Cómo paso? Tengo que tener cuidado. Está distraído. Un niño monstruo, un niño rata. No se mueve, bueno, tengo que... Creo que llevo a pasar... ¡Oh! ¡Tengo que huirra! Tengo que exterminarlo. Tengo que matarlo con... Esa varilla, esa varilla. Bueno, ya sé qué tengo que hacer, chicos. Básicamente, tengo que romperlo con la varilla. Todo lo de la profesora me dejó... Temblando. Niño rata, niño rata. Bueno, ¿qué hago? Tengo que esperar a que se caiga otra vez. Ahí va. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Me mató otra vez. Bueno, casi. La tercera es la vencida, la tercera es la vencida. La tercera vencida, casi lo... Ahora sí lo voy a poder... Matar. Bueno, tengo que dejar que se caiga. ¿Vale? Y vamos a correr, vamos, vamos, vamos. La varilla, la varilla. Ven, 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 ven. ¡Ay, te fuiste! Tengo que romper la puertica porque no hay entrada. Bueno, chicos, esta parte llega hasta acá. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente capítulo, la parte 13. Espero que lo hayan disfrutado y que la pasen bien. Gracias por ver el video.